Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y estoy aquí de vuelta, aunque sea un poquito, para traeros un vídeo de novedades que tenemos ahora mismo en el juego Y como podéis estar viendo, ahora mismo estamos en la wiki, que ya sabéis, estos enlaces los tenéis en la descripción del vídeo Pero si veis de que hay cosas más baratas, de que hay cristales todos los días y cosas por el estilo Que es básicamente porque hay 36 millones de jugadores, o sea, cuentas que están activas en el juego Es una buena cosa porque ha entrado mucha gente nueva en el juego, desde el tema de los animes, el tema de las colaboraciones Ziggins ha crecido bastante, ha hecho una celebración ahora diciendo lo que había crecido Entonces es normal que poco a poco vaya viniendo más gente Y no solamente son eso, cuentas secundarias que se hacen a la gente, sino que también hay muchos jugadores nuevos Y yo he podido verlo de que sí, hay jugadores incluso españoles o de habla hispana que están entrando en el juego Y para eso también tenéis mi Discord, para poder interactuar con los que estamos ahí para aprender cositas nuevas Pero bueno, eso todo está en la descripción del vídeo y vamos a centrarnos en lo que estamos aquí Ahora mismo estamos preparándonos para una Guild Wars Esa Guild Wars, aún le queda un tiempecito para que venga, ya estáis viendo ahí las fechas, que sería en noviembre Pero claro, en noviembre, ahora estamos en... queda menos de un mes para que empiece esta Guild Wars ¿Y por qué es esto importante? Bueno, como podéis ver, aquí está esta señorita Esta señorita es la Evoker de la Luna Y está muy rota, básicamente ahora mismo ella es una de las mayores fuentes de daño que tiene este elemento Aparte de este elemento, tened en cuenta que tiene muchas cosas muy buenas para hacer toneladas de daño Por ejemplo, tenemos la pistola de lunas, de 150 lunas Y esta señorita, pues cada vez que hay ataques, ella también hace daño Y es una maldita salvajada Aparte también tenemos aquí que ha salido Vicala Y entonces ha sido un gran apoyo para agua Pero la mayor novedad que tenemos es esto de aquí Una nueva raid Esta nueva raid es una maldita locura Y básicamente es Si ya el Bajamut este que tenía dos barras de vida os parecía complicado Pues imaginaros enfrentaros a los dragones De dos en dos Y que peguen burradas Yo he visto vídeos, que los he compartido en el Discord En el que a uno, por autoataques Le mata a tres de los personajes con 100.000 de vida Es una locura No tiene maldito nombre Ya estáis viendo aquí que los números son una exageración Y es no elemental Por lo tanto, va a ser muy complicado Pero para eso también es para lo que estamos en esta raid Porque el objetivo de esta raid en concreto es A ver, si os tocan relojes de arena Pues nadie se va a quejar Pero el mayor objetivo de todos es esto de aquí Las provenance cristal Esto es el item que vamos a necesitar para un cap nuevo Que sería el de las armas de dracónico Recordad que las armas dracónicas Son armas que sustituían En vuestras grids a las opus La opus es un arma Con muchas habilidades ofensivas Que hay de dos tipos La de magna y la de primal Entonces vosotros escogíais una de ellas A veces incluso daba igual cual cogierais Porque el resto de composición de armas o de summons No le importaba Porque ibas con doble lucifer y cosas por estilo Pero estaba esa opción Y la dracónica era de que Si metías una dracónica No podías llevar la opus Que es lo que tienen las dracónicas de por sí mismas Bueno, pues que Aquí podemos ver la dracónica evolucionada Pero la dracónica normal Sería esta de aquí Y básicamente es porque Se llevaba por esta habilidad Es una habilidad muy defensiva Esto pues va a tener una añadidura extra Porque estamos viendo de que Podremos, aparte de convertirla de prima A lo magna Tendremos otra opción más Que es conseguir habilidad seráfica Que eso creo que es lo más importante Aquí estáis viendo las habilidades que había anteriormente Y esto de aquí es lo tocho Podemos ver de que una de ellas Es aumentar la vida a 10.000 Por lo que a lo mejor algunos Por llevar a los personajes con 200.000 de vida Se compararán esta piedrecita Pero ya os digo que no es tan tan esencial Como por ejemplo podemos ver Con la otra piedra Esta piedra de aquí abajo Que ya estáis viendo de que Necesitamos 10 de estas Vais a necesitar unas cuantas Porque necesitáis primero Transformar el arma Y después darle esta ¿Y qué es lo que nos aporta? Amplifica el daño De los aliados Contra enemigos no elementales Esto es muy importante Porque estamos hablando de tener una seráfica Contra bichos que tengan elemento neutro Y hay muchos bosses de muy alto nivel Que ese era un problema Porque no tienes la pasiva de daño extra Contra el elemento que normalmente llevas A ver Alguno pues se quitaba el arma seráfica O se quitaba el arma última Que llevaban con el buffo seráfico Pero en este caso No te servía para nada Porque el boss no tenía elemento Pues ahora este arma Aparte de ser muy defensivo Porque no deja de ser un arma dracónica También tendríamos esta opción extra Que es el tema de que tengamos Mucho más daño aumentado Entonces esto ayuda muchísimo A todos los planteamientos Contra esos bosses Todos he dicho Las primeras veces que matéis Al nuevo boss este Va a ser una locura Pero en cuanto tengáis esto Si ya lo podíais matar vosotros Por los otros mismos O con vuestros compañeros Pues os acelera muchísimo El efecto de las habilidades El daño que tendréis Porque es un 10% de daño extra Que vais a hacer contra ese bicho Y se nota muchísimo Sobre todo para cumplir ciertos requisitos Que tienen los bosses Pero ya veis El tema es de que ahora Tenemos este arma Que va a ser transformable Y la transformación se hace aquí Voy a cambiar un momento la cámara Vamos al juego Y aquí vamos a Básicamente el mismo proceso Que hacíamos con las seráficas Que íbamos aquí a las armas Aquí está El huequito de las seráficas Y han incorporado Este otro de aquí abajo Que ya os digo No es nada sencillo Yo en las seráficas Las tengo todas Entonces no os podría enseñar Ahora mismo En in-game Cómo se presenta La transformación de ellas Pero sí que tenemos esto Lo de las dracónicas Y es muy caro Ya os digo yo Que es muy caro Por ejemplo Vamos a la de agua Que ya que viene la guild wars Ahora de frente Pues sería una opción Y podemos ver De que gasta 15 damascus crystal Que si estáis con Vuestros eternal Pues os costará Un poquito soltarlos La verdad Porque ya veis Yo aquí por ejemplo Tengo ya acumulados Para uno más ¿Dónde está? Aquí Tengo ya para uno más 20 Pero está carete Pero lo más duro De todo sería Esto de aquí Os consume Una arena Un reloj de arena Que ya estáis Consumiendo uno En la alquimia Estáis consumiendo De tres en tres Para la transformación Las trascendencias De Lucifer De Bahamut O comprar Los evokers Y meterles El uncap Que es una salvajada También eso Aparte Hay bolite por medio Es una locura Esta otra Al fin y al cabo Haciendo a los enemigos Lo vais a terminar haciendo Yo por ejemplo Estoy farmeando Esto de chill Para meterle otra Trascendencia A otro eternal Que tengo por ahí Que sería el de la daga Y esto es lo tocho Veis que aquí tenemos 20 del nuevo Que obviamente No se puede canjear Porque entonces No tenía sentido ninguno Pero el boss Es una maldita locura Estamos viendo De que es un boss Que primero Tenéis que haber limpiado Al Bahamut Este multicolor Y después Acceder aquí Gasta 100 AP APs de estos Que es una Una cantidad Bastante salvaje Y lo difícil Es eso Es de que Tiene varias barras De vida Los dragones Entran de forma aleatoria Y pegan Salvajadas No tienen más Y no sentido Las barras de vida Son una locura Entonces Esto es lo que estamos viendo De que se ha sido incorporado Para la gente Ultra late game Esto es lo que necesitaban Necesitaban un nuevo reto Y aquí se lo han proporcionado Esto está un poquito Muy lejos De mi alcance Ahora mismo La verdad Pero algún día A lo mejor lo tendré Las dracónicas Por ejemplo Yo estoy ahora mismo En luz Llevando una De forma pasiva Porque me gusta mucho La ultradefensividad Que tengo Que prácticamente No puedo morir Con esa parte Porque voy con paladín Además Y llevo a Heisenborgen En la backlink Entonces Es algo que tengo Muy muy ultradefensivo Y de cara a la Illwars Siempre conviene bien Tener alguna De las dracónicas Ya visteis Yo ahí tengo La dracónica De agua Y sería Darle el uncap Para simplemente Tenerla Antes de la transformación Tenerla disponible Por si acaso El boss se vuelve muy difícil Pero esto sería Lo tocho a tocho De la incorporación De cosas nuevas Que ha venido Todo esto Ten en cuenta Que es una cosa Que no vais a ver Si sois nuevos jugadores O no vais a poder Desbloquear Si sois nuevos jugadores Así que Centraros en aquello Que os es importante A vosotros mismos En este momento Y por ejemplo Tenemos ahora Dos eventos interesantes Que serían Aparte de Halloween Que con esto Podemos conseguir Galletitas Que os lo voy a mostrar Ahora in game Sé que está un poco Desordenado esto Pero es que Para una vez que puedo grabar Os lo quiero mostrar todo Y aquí por ejemplo Iremos a especial Y tenemos aquí El El Jack on Lantern Que Básicamente Es una raid Que cuesta gratis Las 31 primeras veces Y aparte de soltaros Experiencia Os suelta también Piedrecitas De estas Que necesitáis Una salvajada de ellas Para los uncap De los personajes Sobre todo Las armas de los Eternals Gastan demasiado Y Suelta galletitas Que las galletitas Son una fuente De experiencia Dan muy poquito Pero Conseguís muchas galletas Así que Algún personaje Lo subiréis al 100 Solo con galletas Y eso Viene muy Creo que muy bien Y Eso sería Todo Lo que está Por parte De Gran Bull Fantasy Aparte Ahora Ya os digo Hay varios eventos Ya os estaba diciendo No son nuevos Por ejemplo El evento que tenemos aquí Este Es un evento De 2018 Así que No es nuevo En absoluto Pero es una fuente De conseguir cristales Todos los días Os da 100 cristales Si no me equivoco Por cumplir 5 raids Que las podéis hacer En full auto Es muy fácil Ya os digo Está pensado Para 2018 Y simplemente Por pasar la historia Conseguiréis 350 cristales Una cosa así Entonces Es una forma gratis De conseguirlo También Es un evento De estos De canjeo De cosas Por lo tanto No tenéis que abrir cajas Y que salgan Cosas aleatorias O cumplir Toda una caja Para pasar a la siguiente Aquí compráis Lo que queréis Y entre ellos Hay tiradas Hay también Arcara Pointos Que vienen muy bien Los puntos Arcarum Para comprar ciertas cosas Ya visteis de que Yo estoy intentando Desesperadamente Subir a esta señorita Pero me va a costar Demasiado Y seguramente No llegue a tiempo Para la Guild Wars Pero se va a intentar Y tenemos también La Torre de Babil Torre de Babil Para quien no lo sepa Es un evento Recurrente Un evento Que al principio Puede ser Parecer sencillo Pero yo diría Que es para Mid Late game Porque se vuelve Complicado Muy rápido Os suelta bastantes Recompensas interesantes Suelta entre ellas Anillos Os suelta Muchísimos pendientes De estos De los dragones Y Alguno que otro cristal Aparte es un mini reto Que os vais a poder hacer Que os saca De vuestra zona de confort Ya empieza el teléfono Os saca de vuestra zona de confort Que es Solo llevar Vuestra Party principal Aquí Os pide llevar Varias parties consecutivas Entonces Hacer cambios de personajes Es un modo de juego Totalmente distinto Que Yo creo que Debería quedar Como permanente La verdad Porque No es nada competitivo Entre jugadores Como para que digas No, no Tiene que estar Solamente un periodo de tiempo justo Es un reto Y es un reto Muy difícil En ciertos momentos Porque una vez Vas subiendo de la torre Llega a puntos En donde A lo mejor Te cuesta Dedicarle varios días A poder Sacar la estrategia O lograrlo A no ser que os copis De otro Pero bueno Es un reto Entiendo que La gente que busca retos Intentará superar el reto Por sí mismo A lo mejor Busca un poquito de ayuda Pero Es lo que tienen los retos Tú puedes Simplemente Hacer un check De lo he cumplido Y ya está Y pasar al siguiente O puedes querer Resolver el puzzle Por ti mismo Y Eso básicamente Sería el teléfono de la torre Babil No os estreséis con ella Es un evento que vuelve Ya les digo Preferiría que quedara Como permanente Pero Va a volver Tarde o temprano Van incorporando Nuevos pisos Como han hecho ahora Han incorporado Un piso más arriba Del todo Y Los recomiendos Son bastante decentes Pero Ya estaría todo por aquí Ya os digo Es un evento Es un momento De pausa Que tenemos Para lo que viene después Después viene un poquito De historia En 29 de octubre Que ya viene dentro de nada Y El truco O trato De Esto De Halloween Básicamente Desde octubre Hasta noviembre Así que Esto todo es un momento De pausa Para ir farmeando cosas Para ir consiguiendo Personajes Ya que estamos en Halloween Hay algunos que otros Interesantes Sobre todo De los nuevos que han salido Las dos chicas Están muy bien Vamos a mirarlas Así rápido y corriendo No voy a pararme Con análisis Porque ya el video Es suficientemente largo Pero Bikala Como no Es uno de los personajes De los zodiacales Más queridos Con diferencia Y entonces ya tiene Su cuarta versión Tiene su versión R Que no es mala Del todo Y después tiene Su mine Que es de oscuridad Una de tierra Y una de agua Por lo tanto No se repiten Y podéis llevarlas Una en cada elemento Y funciona muy bien La de tierra Está bastante potente Esta señorita Pues está muy Hipercomodiente También Porque estamos metiendo En un elemento Que es agua A Bikala Con sus potencias La mitigación de daño También el tema De la Spooky utopía Y está muy Pero muy bien El personaje Ya os digo Es bastante apreciable Y puede hacer Cositas muy salvajes Pero también tenemos Aquí a Tico Que Tico Me parece que es La más fuerte de todas Porque En ciertas composiciones Ya sabíamos Desde que tenemos A Ilsa De oscuridad Que es una bestialidad Y la señorita Pero tienen que morir Personajes Y normalmente Cuando En los huecos Que morían los personajes Tú metías a otros Lo normal era Meter a Fediel Y a Six O Meter a Six Y a Bowman O Fediel y Bowman Pero Six Es que pega una Valdita burrada Entonces He visto pruebas Que han hecho gente Con la misma composición En la que irías Con Bowman Y esta señorita Acaba haciendo más daño Que Bowman Así que Es una opción Bastante buena Para esa composición Que ya os digo Es muy específica De totalmente Una cantidad de daño Y la señorita Es de Geal Pero ya sabéis Esto es oscuridad Hasta los curanderos Pegan una maldita exageración Y estamos viendo El tema de que tiene Reducción de vida máxima Que eso Os puede despertar Un poquito El tilín De Esto es oscuridad Podemos llegar a volver A jugar alrededor de Emnity No pero a lo mejor Se puede irse a que Le partido Y por ejemplo Predator Es un personaje Que se baja mucho la vida Ella puede bajarse la vida Y después hacer que La vida máxima se baje Y a ella no la impactaría En absoluto Entonces Es una cosita interesante Este personaje Igual que Vicala Son muy poderosas Pero bueno Es una adición más Que El problema es que Como son de Halloween Hay que esperar el siguiente Halloween O algún banner así Especial que haya Como Esos que salen de San Valentín Después del verano Porque patatas Y nada Esto sería Todo lo que os tengo que comentar Ahora Si que si De lo que ha salido En Granblue Fantasy Espero que tengáis suerte Con Con Vuestro farmeo Y vuestra preparación Para lo siguiente Y Recordaros De que en la descripción Tenéis El alcance Para Mis redes sociales Y mi Discord Que aunque esté un poquito Apretada mi agenda Últimamente Aquellos que estén en el Discord Poden saber De que yo El móvil Por desgracia No se es para de mi Y aquí tengo instalado el Discord Así que Tanto Twitter como Discord Me podéis encontrar fácilmente Y si no En la caja de comentarios Pues ahí os espero Como siempre Así que Ya Os dejo por aquí Y me voy a preparar A ver si tengo tiempo también Para grabar algo de Shadowverse Ahora sí que sí Me despido Hasta luego Hasta otra ¿He logrado condensarlo 16 minutos? ¿Pazcún streamer de verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo está?